Hola seguidores del canal y en especial a los aficionados a los Land Rovers, que afortunadamente tenemos unos cuantos y estamos muy contentos. Os lo cuento cómo pasó. Pasando por Sitges vi este Land Rover aparcado en la calle. Automáticamente no tardé un segundo en parar el coche y bajar a verlo. Cuando me acerqué, su propietario me dijo si lo quería comprar y yo le dije que no. Para mí no, pero que igual le podía interesar algún compañero de nuestro club o algún seguidor del canal. Luego yo le comenté si el coche arrancaba. Me dijo que no, que no tiene batería, que es con una batería el coche arrancaría. Claro, el coche tampoco tiene la ITV pasada, como podéis ver del 2018. Luego él me preguntó que qué podía valer este Land Rover. Y yo le dije que claro, si lo vendía funcionando con la ITV al día, que entendemos que funciona de frenos y que mecánicamente y todo está correcto, pues que era un vehículo de 2.500 euros, ¿vale? Pero con la ITV al día. Si alguien está interesado en este Santana, aquí os dejo el teléfono del señor Paco y contactar directamente con él. El coche está en Sitges, ¿de acuerdo? Espero que os sirva o que este vídeo le pueda dar vida a este Land Rover Santana aparcado en la calle en Sitges. Un saludo a todos. Autos Historics.